¿Qué bebé? Vamos a comerles mis quenis Vamos a comerles mis quenis No, todavía Todavía tienen muchos mimis Todavía tienen muchos mimis Ay, chihuahua, hombre Yo no quería que se le mante Qué suave te la pasas, mija ¿Ya almorzaste? Sí, pues también no sabes que yo soy madrugador Al que madruga, Dios lo ayuda ¿Verdad, mi amor? ¿Quiere que te dé lo quenis? Mira Mira ¿Quiere que te dé lo quenis? ¿Quiere que te dé lo quenis a mi bebé? ¿Quiere que te dé lo quenis? ¿Por qué se le quita a mimis? Ay, no le deja chubuelo ¿Quiere a mimis? Chihuahua ¿Quiere ¿Quiere que te dé lo quenis a mi bebé? ¿Quiere que te dé lo quenis a mi bebé?